¡Mantengan su posición y no los dejen avanzar! ¿Entendido? ¡No tengo miedo! ¡Ya no! ¡Enemino localizado! ¡Desculpa! ¡¿Qué lo parecías?! ¡Sí, mierda! ¡Los atrás de esta! ¡Lanzando a los últimos! ¡Contacto enemigo! ¡Mierda! ¡Lo siento! ¡Contacto enemigo! ¡No! ¡Papunciono! ¡Papunciono! ¡Vamos por ellos! ¡Enemigo marcado! ¡Todo bien! ¡Cada vez lo hago mejor! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Papunciono! ¡Cada vez que veo menos! ¡No! ¡Papunciono! ¡Fuergen! ¡Cortacto enemigo! ¡Cortacto enemigo! ¡Papunciono! Toma, muy bien ¡Arcaven con ese imbécil! ¡Le vi! ¡Consiguiendo munición! ¡Vamos! ¡Sigue así! Supongo que eso era... Supongo que... ¡Atención al objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estás muerto! ¡Gramata de despello! ¡Atrévete! ¡Pongamos un poco de rock and roll! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡El enemigo localizado! ¡Ah, es lo pinto mal! ¡Muchachos! ¡Mierda! ¡Yo me encargo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Tiene una granada aturdidora! ¡Mierda! ¡Aquí tienes! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¡Preparada y lista! ¡Granada de destellos! ¡Granada de destellos! ¡Granada de destellos! ¡Un fragador! ¡Un fragador! ¡Granada de destellos! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡No! ¡Siguiente! ¡He enfrentado a muchos como tú! ¡No veo! 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 ¡Granada! ¡Muy bien! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Apuna de humo! ¡Pongamos un poco de rock and roll! ¡Pongamos un poco de rock and roll! ¡Suscríbete! 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 ¡No podrás escapar! ¡Corran! ¡Escórranse! ¡Glorioso! ¡Destrucen a los humanos! ¿Qué crees? ¡Moriste! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Objetivo derribado! ¡Mierda sí! ¡Excelente trabajo, Gears! ¡Pero hay mucho más por hacer! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Una de destellos! ¡Toma eso! ¡Adiós, imbécil! ¡Lanzando la granada! ¡Liquídenlos! ¡Ah, sí! ¡No hay mañana para ti! ¡Enemigo marcado! ¡Adiós, imbécil! ¡Ostie! ¡Escórrenos! ¡Adiós, imbécil! ¡Adiós, imbécil! ¡Adiós, imbécil! ¡Escórrenos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Tal vez deba correr! ¡Con tu permiso! ¡Púdrete! ¡Va una granada! ¡Enemigos al cabo! ¡Granada! ¡Me derribaron! ¡Granada! ¡Me derribaron! ¡Granada de destellos! ¡Ja, picadillo! ¡Nunca tuviste nada que hacer! ¡Calidad! ¡Una de humo en camino! ¡Sí, mierda! ¡Lanzando una de humo! ¡Lanzando una de humo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿En serio? ¡Va una de humo! ¡Lanzando una de humo! ¡Granada de destello! ¡No! ¡Sí, mierda! ¡Lanzando una! ¡Lanzando una de humo! ¡Granada de destello! ¡No me hagas emociones! ¡Ah! Nunca tuviste nada que hacer ¡Genial! ¡Intenten detenerme! ¡Va, una de uno! ¡Va, bingo! ¡Dratada! ¡Dratada! ¡Si, esto va a ser alucinante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada de fragmentación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Eso es a lo que me refiero! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy lista! ¡Lanzando granada! ¡Granada! ¡No saldrás de esto! ¡No saldrás! ¡Sí, mierda! ¡Buen trabajo! ¡Mierda! ¡Tengo que concentrarme! ¡Estoy lista! ¡No te pongas! ¡Hola, preciosa! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡No te metas con un Carmine! ¡Claro que sí! ¡No te metas con un Karmine! ¿Qué crees? ¡Moriste!